Hola gente soy Viex y estoy acá jugando Dragon Ball Z legado Q2 y vamos a terminar con el juego Zip, resulta que lo único que me queda para el último tropeo y ya es bloquear el final secreto que me enteré después del último capítulo buscando como era el último resulta que lo que tengo que hacer es bueno, pasar la historia como tú están todos en nivel 50, lo que he mostrado tengo todo esto los apartamentos que ya tenía pescado que lo puedo cambiar por otra semilla del ermitaño si quiero pero no creo que me va a falta unas cuantas galletitas que para esto necesito estar con un juego en nivel 40 y por cierto vamos a desbloquear un personaje que es el único que está acá y no había aparecido puede que Zell parezca poderoso pero todo lo que hace es un truco y si vamos a desbloquear a Mr.Ratan, no le voy a dejar de sorpresa porque cuando se enteraron de que había un personaje secreto muchos esperaron que fuera Broly y no no estoy ni seguro de que te haga falta andar cargándole cargándole todo a a Gohan pero bueno yo lucharé primero si que raro si se me empieza a complicar un momento yo tenía suficiente de ustedes para hallarse una estúpida broma abrense de aquí antes de que me enoje tengo que en este don su bola de grasa se me olvidó esos paletes ignorantes que pasaron toda la vida tocando en un bosque y se dan cuenta de de que yo, satán, el campeón mundial de las artes marciales en primer lugar iría satán y naturalmente ganaron a la tierra se la verdad es suerte de extinción no solo vengarse, él se le da un montón de todo esto se le hizo todo esto blablablabla y ahora va a afrontar las consecuencias puede que los suplicadores se han visto de sus casas y estoy volando por ahí por para lograr desilusiones yo creo que todo es un truco, los ojos son de espejos, imanes y bombas pero eso no va a funcionar contigo con los consejuntos débiles adelante su ignorancia es lamentable esto es absolutamente increíble, ese hombre no descansa nunca, sigue tracando sin parar excepto cuando yo hablo y Cell parece ser incapaz de defenderse, es impresionante y ahora le remate boom chau mister satán pero sincero esta vez estaba animando a Cell ahora que hemos quitado esa sensibilidad en medio, que les parece empezamos quien quiere ser el primero, que es algo cubo ok ok por cierto a mi no me molesta a mi si me cae bien mister satán pero es como que en este juego creo que le hacen hablar mucho mal y mal por ese de todo a los pañales no me molesta todo de tono que es esta play más interesante estoy dentro del confinado del pequeño ring que le parece ahora todo desierto en nuestro ring digamos que el último que en pie gana bueno ni siquiera le puse ninguna en las capsulas así que todo va a ser muy fácil andar jugando tanto en este juego para llegar a nivel 40 a nivel 50 creo que me hizo mejorar mucho saca a vos Cell ganaste me rindas es lo fuerte que eres y no tiene sentido continuar esta pelea no puedo vencerte pero lo estaba cobarde no lo hagas, no te rindas pero es una broma no puedo remitirte sin más y esperar tranquilamente claro que puedo me derrotaste completo inmereciblemente me rindo pero son así que has sacado el tauneo te voy a quedar otra persona más con la que pelear no digas en serio uno de ellos exactamente cuáles tus paléuticos especímenes tenías en mente y solo que se encargue otro y ese otro es Gohan puedes hacerlo de verdad hijo yo luchar contra Cell que decepcionante me prometo desafío y me da un niño pensá lo que dice Goku si Gohan se enfrenta a Cell va a morir tiene que confiar en mi no haría esto si no supiera que Gohan puede ganar entonces que te parece está bien lo haré maravilloso empecemos genial tu tu turu turu ole au na 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 ahora si au así va básicamente el juego una vez que ya tenemos que hacer en este juego cosa que se nota que antes no sabía hasta las peleas de jefe son muy fáciles y no le puse ni una sagra atracción a nadie sé que te estaba haciendo daño poder como tus huesos se empiezan a romper así que deshacer algo hazlo ahora ahora sé porque que padre que luche ahora sé porque soy el único que puedo acabar contigo ya que era pequeño tenía un poder oculto creo que mi padre se dio cuenta que si me esforzaban demasiado si perdí el control no sabe bien lo poderoso que podré volverme entonces no sabe bien es el daño el daño con poder que podría causar interesante no lo que quiero verá ese poder oculto me intriga decido verlo mismo no no puedo aguantarlo puedes quedarte mirando si querés pero yo voy a llegar a Gohan no no lo vas a hacer cuando Gohan se encuentra rey con nadie sin salida despertará su pureza con su interior cuando eso suceda te vas a quedar mirando Gohan acabará con Zed una vez por todas dejen que me encargue de esto está haciendo no sé eso se da por favor me mataré autodestruyéndome llevo un botón explosivo metido en mi cuerpo está empezando empezado para hacer como último recurso no importa la fuerza que hayas vuelto no sabrías en la infusión tú destruyes la vida eres un parásito para ese planeta y ahora veo que esta es la única manera de terminar con este asunto espera no puedo para el 16 le quitaron la bomba vos me supe de encontrar la bomba mientras estaban reparas te la quitaron una lástima pero si con ganas de morir no te voy a asegurar toma no le da una sola patada o algo alguien más que ser un martir no te enojaste lo suficiente quites de que te ayude nace el junior quedemos en esas cosas mis pequeños hagan que sintan dolor ahi voy a poder usar a los demás personajes no es muy difícil de hecho gohan está en la esquina mirando esto tengo que enojarme el único que estaría enojándose más con esto sería ser porque miren lo fácil que estoy bacán cosa po ahi esta picora wins fatality vamos con megueta ole y por esto hay que llevar a todos los personajes a nivel 50 porque hay algunos que no usan que solo dejan a goku y vegeta maximizados antes de la última pelea se les complica a todos eso y porque no se aprende en el ritmo nunca y haber estado jugando 4 horas este juego me hizo sorprender bastante bueno con la mayoría de estos personajes ahi esta le pusieron spray todo en la cabeza quien dijo eso ayudame por favor llame con el chico estas loco el sal está ahí afuera por favor es por el bien de la tierra está bien si le avergonzó como un campeón del mundo ya era regalito chau cojan olvídate de tus sentimientos no es pecado luchado por causa justa eso de hecho creo que es la línea original sé cómo te sentís no te gusta hacer daño a la gente yo también adquirí estos sentimientos pero es porque valoras la vida a por lo que hay de protegerla tú das tanto sentimentalismo me está poniendo enfermo es muy hola de tu parte ofrecer ayuda pero creo que lo voy a hacer ahora cojan tú tienes la fuerza mis escanes pueden sentirlo deja que salga otro luchador más que podría ser salvado número 16 amor de la vida lo hice todo por ella mira nada más que un androide y yo dejé que muer la piel seguí soportándolo más ahí está estará en furia de Super Saiyan se dice Super Saiyan 2 o Super Saiyan ha encendido uno de los dos ahora probé un auténtico poder y si el juego perdió la dificultad hace rato cuando aprendió a jugar y en esta parte y en esta parte el de Super Saiyan 2 es como que ayuda bastante no eres un niño eres un monstruo ha escupido de un 18 me lo vas a pagar por esto querías poder vencerme pero no vas a poder voy a volar en pedazos despídense de su planeta porque todos tienen una bomba no sé que hacemos que alguien haga algo hay nada que podemos hacer me temo que se acabó Cell nos ha vencido escuché nada se me ocurre una manera de salvar la tierra pero esa es mi habilidad de transmisión instantánea para transportar a Cell la planeta de Kage-sama donde va a explotar adiós amigos vieron una gran pelea Gohan este grushu de ti este era un momento super emocional emocional para todos los que veían Dragon Ball la primera es que iba bueno segunda vez que muere Gohan pero ok voy a tu madre por mi decirle que tuvo que hacerlo Gohan adiós y comió Gohan Gohan no te he ido papá si no estoy haciendo muy bien las voces pero bueno no importa que llores es culpa mía no importa que llores no hace falta llorar será vano tenía que sacrificarse ojalá hubiera sido yo si no fuera por ti la tierra y todos nosotros tenemos historia estoy salvado tu padre estaría estaba muy orgulloso y tuvo que hacerlo lo que hizo me decía yo casi me olvida necesitar nuestra ayuda si, de ida quieren dejar a Android en paz ahora en serio después se consigue en un cuarto perdón si es con vida deberíamos destruirlo ya no puede ser sigue con vida no tengo ni idea de nada a regresar mi puntería está buena como siempre que bueno estar de vuelta jajajaja pasa algo malo se sorprenden de verme que querés de nosotros ahí ya tengo todo lo que pueden estar quiero saber cómo sobreviví es parte de mi diseño cada una de mis células tiene vía propia destruir mis imposibles siempre regreso empezó a autodestruirme una diminuta célula que contenía el núcleo de misis sobrevivió empezó a reproducirse a reconstruir mi cuerpo posible hacerla en poco tiempo todo mi cuerpo se había restablecido y para el deleite había regresado con mi pleno poder intacto también descubierto o que aprendí a la técnica de transmisión instantánea de algún modo destruir ese conocimiento de Goku Goku falló o como a todos ustedes no me asustad John se ha ido pero un poco no creo que me puede sobrevivir así que me lo llevo chau conmigo no ha podido permitir que le pase esto a mi hijo sacrificado todo por mi le hice más que engañarlo no pienso rendirme con él le doy tiempo para cambiar si él me ha engañado está burlado de mis raíces a eso seguro está mal conocido pero está demasiado lejos lo va a apagar ¿por qué protege esa Vegeta? nunca voy a entender miren son testarudos ahora entiendo lo que quería decir el Dr. Guerrero con perfección definitiva con pico lo puedo regenerarme por completo siempre y cuando quede mi núcleo como el poder se aumenta a gran medida al descubrirme un ataque y como oficio puedo sobrevivir en cualquier parte incluso lo hacía el espacio creo que Guerrero solo quería que destruí la tierra pero lo conozco un auténtico destino por medio de mi nueva técnica en la que se saldría puedo viajar mundo en mundo arrasándolo a mi paso soy el fin del universo eso no me lo acuerdo ¿qué pasa Gohan? ¿me vas a tratar de detenerme ahora? ¿para qué? con perdido nada volvimos todos juntos si esta es la parte en la que Gohan ya no tenía el brazo pero no abro se aterra eso no es propio de Gohan que conozco papá ¿dónde estás? en el otro mundo regresa acá puedo comunicarme telepáticamente con esa de mi transmisión instantánea para teleportar en el junto con con ser el planeta de Caio antes de que explotara fue el único sitio que se me ocurrió ya que tenías poder para retar al lanzar el mayor ataque energético que tengas no podés dudar de ti mismo y en ahora si estás por mi por Caio o podríamos estar pasando lo mejor aquí aunque quisiéramos hablar por un mismo de estos hogares le hice recontento pero eso es por culpa mía es culpa mía que muera no te disculpes en cualquier caso es culpa de Cell no sé que pague por lo que hizo lo voy a hacer ven en esa parte ya es como que no tengo que hacer mucho ya estoy demasiado poderoso solo por la transformación y no se me gasta la energía así que yo pensé que este capítulo me iba a quedar corto un poquito anterior Gohan usa la fuerza la fuerza bruta revetando la cara a tu paz son tus últimos minutos aprovechenlo aprovechenlo no 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 ¿Por qué no dejan de fastidiar? Ojalá, no puedes vencer Se levantan todos Entre los cuatro no son nada Seguían haciendo bola para morir ¡No! ¡Liberalo todo! ¿Recordás todo el dolor que ha pasado de la gente que ha herido? Para que todo eso se vuelva a tu poder ¿Viste? ¡Te cuagas! ¡Ojan ahora es tu oportunidad! Sonó el último tema El tema del Final Flash de Vegeta Lo logró! Energía de ser se ha agotado por completo ¿Quiere decir que volvemos a estar a salvo? Sí Eso parece Parece que salvar al mundo Dejar Ojan hecho polvo No te preocupes Podemos llevarte con Dende Te va a dejar como nuevo Levaría Trunks Estupendo Yo voy a llevarlo Yo voy a llevar a 18 No iba a decirlo así Porque Si bien pasó Trato de mantenerlo todo en cierto nivel Bueno es una víctima así Y Si pudiéramos llevárnosla ¿Me la puedo quedar? Era como un corrito Vamos piccolo Vámonos No ha sido muy violente lo que hiciste Ahorraste los aplausos Y ahora vamos No necesito ayuda de nadie Ahí va con vos No has podido morir Kakaroto Es que me... Como vas a tener una oportunidad De probar mi fuerza contra ti Has muerto sin miedo Es que me convierte eso Que meta me queda ahora Y ahora Satán ¿Qué monos ha pasado? Bueno Y si dijera que He derrotado Yo solo ¿Cómo lo hiciste? La verdad que estuvo fácil Me fue de tanto Con todos esos lucidos y suruquitos que viste Que va a estar luciditas Me dirigí a irse mal Le pego una buena trompada Eh Lenguaje El que fue del niño de todos los amigos Me dieron amablemente las gracias Fueron a casa naturalmente Sí, me va a quedar un poco más largo el capítulo Por créditos y todo lo demás Y ahí está el último trofeo Y ahí está el último trofeo Satán ahora es un personaje Porque eso no es ¿Qué es ese ruido? Quizá en algún punto haga un Un video extra Interactualizado Se he hecho los créditos no pasaron pero O sí O sí Hoy tendré que hacer un capítulo extra A ver Ojan Ojan Todo el tiempo No fue nada No fue nada En serio No pude dejarte ahí sin más Estás colado por Eh Eso suena feo Gracias señor sutil Y Verás que bueno Es así como así No es tan fuerte Me rescate Es el suyo para siempre No es tan sencillo Ya desperdicemos tiempo Porque en la Invocamos al dragón Para hacer el daño Que dices él Me declaro Dragón Eterno Por tu nombre Yo te invoco Chanron Enron Escoge tus deseos Tus palabras con cuidado Cuando hables A la realidad Dos de tus deseos Enron Por realidad Todo el mundo Que fue asesinado por Cell Deseo conseguido Como temía No siento la energía de Goku Ya que en D había creado Un nuevo dragón de la tierra Esperaba que pudiera resistir a Goku Pero supongo que no es posible ¿Cuál es el segundo deseo? Lo estoy esperando No puedo usar El segundo deseo Para resistir a Goku No, nosotros queremos mucho que vuelva No importa lo mucho que quieras Goku ya ha sido resistido Lo siento imposible Hola Acá me está permitiendo Hablarle Así por telepatía Para dar mi opinión Últimamente he estado pensando Que la tierra siempre está en peligro Me di cuenta Que la mayoría Que atacaron Iba detrás mío Freezer Celdos Androides Creo seré mejor Tierra se la ve Yo no vuelvo Supongo que Lo que trato decir Es que aprecio De verdad lo que sienten Pero se les va a tener que ocurrir otro deseo El otro mundo de ahora es mi hogar Adiós de todos Adiós de todos Estaba despidiendo Me siento muy triste Porque estaba tan animado al respecto Gracias a tantos problemas Disculpen Les queda un deseo Bueno Un deseo Un deseo Un deseo por los otros. Eso no debería ser demasiado difícil. Muy bien, está hecho. Muchas gracias. De nada, ahora me voy. Se me hace tarde para ir a jugar el fútbol con los amigos. Sí, la tarde es que digo es eso. Empezaría a celebrarlo. Si crees, lo he ganado en caras. No se olvidaba de desastres y tocado. Pero ha sido bueno, entonces de cierta parte. Me gustaría unirte. No, gracias. Ahí se va. No, no tengo ni idea de cómo todo sigue. Bueno, ya es hora de que me vaya. Johan, bien. Es tu madre, ahora se hace el hombre de la casa. Vamos a quedar acá. Adiós Johan, me deja visitar. Adiós. Que ahí vienen los créditos. Ah, bueno. Con un remix de Alainto, creo. Ahí está el lobo que nos mataba en el primer juego, pero en el segundo solo su perro. Están mixando todos los temas. Ahí se, el tema es él. Ahí está Kamehaos. Hola Cerdito, hola Maestro Roshi. Yo también, si pudiera volar, me daría vuelta por todos lados. Ahí van los créditos, en serio. Bueno, con esto voy a terminar esta serie. Semana que viene empieza otra. Si quieren recomendarme alguna, la dejan en los comentarios. No se olviden de suscribirse si quieren seguir viendo. Y si les gusta el video, le dan like. No lo digo todo el tiempo porque no es para presionar demasiado, pero si les gusta me ayudaría bastante que se suscriban. Bueno, gente, lo dejo con los créditos, quizás es algo más al final. Pero bueno, todo por ahora. Hasta la próxima serie. Y como me gusta decir a mí, sigan sintonizados. Chau. Chau. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.